Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a El Desconocido Podcast. Estamos aquí ya en este capítulo, quiero ver porque no me acuerdo, en el capítulo 35 del podcast, Mara, llegamos al capítulo 35, acostado, pero llegamos, Mara. O sea, esto ha sido una gran evolución para los que están en YouTube. Ya se dieron cuenta que tenemos un micrófonito, ¿verdad? Acá tenemos un micrófonito que estamos estrenando. Es una gran onda, es una gran onda, amada. Para los de Spotify también lo van a agradecer, sobre todo porque la vez pasada el audio salió muy malo, mientras que el audio con el que grababa no era tan bueno. De paso, ¿verdad? Vino esta onda de Zoom, porque no me lo grabamos, y dijo, voy a joder de más el audio todavía. Dijo, porque nunca, nunca es suficientemente mierda un audio como para joderlo, ¿verdad? Y entonces, así fue que salió mal, y lo peor es que era un gran capítulo. Para los que lo escucharon, era con el tío Frank, un youtuber nacional, y estuvo cagado y de risa. Mami, ¿quién es ese ruido? Miren, siempre hay ruidos aquí, ¿verdad? Siempre hay ruidos. Por favor, si me pueden, producción, producción, si puede dejar hacer tantos ruidos, estamos en grabación. Muchísimas gracias. Pues sí, entonces, estuvimos con el tío Frank, un youtuber, y estuvo cagado de risa porque nos confesó que era swag, ¿verdad? Que fue swag en su momento, y entonces quedó cagadillo de la risa. Vayan a escucharlo, y disculpen que mi voz se escucha muy de videollamada en esa ocasión, pero esta vez no sea así, ¿verdad? Estamos confiando en el Señor Jesús de que no va a ser así, porque como pueden ver en YouTube, ya los también tendríamos un microfonito nuevo, y los de Spotify, como ya lo dije, lo van a agradecer más que nunca. Y pues, esto ha sido un camino difícil, ha sido un camino largo, no crean que ha sido tan fácil poder obtener este micrófono, ¿verdad? O sea, ha sido una evolución. Para los que no saben, este podcast, El Desconocido, comenzó siendo Los Desconocidos Podcast junto a mi amigo youtuber Deryal, y lo empezamos en una radio online que se llamaba En los Niños Subinicios, OS de Radio, Poroto Salamanca, que es un actor de doblaje, y empezamos ahí, ¿verdad? En la Academia de Otro de Salamanca empezamos a hacer radio online, y ahí fue como nació Los Desconocidos Podcast, que nos pusimos así porque ambos hacíamos videos de YouTube, y a ninguno nos conocían, ¿verdad? Entonces, por eso nos pusimos Los Desconocidos Podcast. Y me acuerdo que ahí el audio era a veces muy bueno, era decente, y a veces era muy mierda. Y el problema es que tenían pasantes, que eran los que nos controlaban el audio, y una vez hubo un maje que nos cagó todo un programa, y era un programa bueno, a veces teníamos buenos invitados, y nos cagaban. Por ejemplo, después de hacer una rebelión, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Mauricio Funes sacaron las facturas como de un cumpleaños, te dijo a Mauricio Funes, y entre eso salió el Mago Ben. Entonces, el Mago Ben es mi amigo, y lo invité a un podcast, y el maje nos soltó la sopa, nos dijo todo, nos contó Mara cómo había sido esa onda, y ¿saben qué? Perdimos ese podcast. Ese podcast que era oro, ese podcast que tenía contenido inédito, que podía comprometer, mami, que podía comprometer al Mago Ben, y que podía comprometer a Mauricio Funes, disculpen, es el casero podcast, que está apoyando siempre con el patrullado. Ese podcast comprometedor lo perdimos, ¿verdad? Esa es una de las tantas experiencias de OS de la radio. Posteriormente, cuando ya nos separamos de OS de la radio, que después se convirtió en radioactiva, como un rebranding que tuvo la radio, y ahí seguíamos nosotros, y después de eso, pues, nos salimos, ¿verdad?, de ahí, de OS de la radio, que era radioactiva, y empezamos a hacer un podcast de manera independiente con Derian, y Derian había comprado un micrófono como este, parecido, y en ese grabamos, en ese grabamos, no era el mejor audio, pero resolvía. Ya cuando habíamos tres invitados, y ya, como dirían aquí en Salvador, pudería un poquito, ¿verdad? Y ya finalmente, pues, estamos aquí, en el desconocido podcast, que cuando ya Derian decidió no seguir, por diversos motivos, ya no se sentía motivado, me dijo, yo no me siento motivado, ya no me siento inspirado para seguir haciendo el podcast, entonces, lastimosamente, ya no pudo seguir, y yo tuve que ponerle, pues, el desconocido podcast, porque no quería hacer uno nuevo, y, pues, sí, si ya éramos desconocidos, y ahora solo estoy yo, pues, el desconocido podcast, ¿verdad? Súper creativo, lo sé, súper creativo, es algo que me caracteriza, la creatividad, y, de verdad, ahora ya tuvimos el audio, gracias a Lui Publicidad, que son los que nos producen el sonido, cuando estamos con mi hermano, pero lastimosamente, por esto de la cuarentena, o sea, con la cuarentena, nosotros tomamos las medidas, y nos estábamos reuniendo, pero ustedes saben que ahorita, no hay cuarentena, pero la cosa está más paloma, o sea, ahorita te puedes morir, bien fácil, entonces, para evitar esos pedos, hemos estado, tú te decimos, este fin de, no es otro, entonces, hemos ido posponiendo, y no hemos podido coordinar, entonces, es que empezamos en estas sesiones, por Zoom, pero, el audio era muy malo, entonces, yo dije, el pasado topé yo, porque perdí uno de imagen con Waka, y en este perdí el audio, y yo topé ahí, y dije, no, ya no, ya no puedo seguir con este audio basura, con esta producción basura, yo tengo que hacer las cosas mejor, porque, de lo contrario, nunca vamos a crecer, verdad, porque la gente también, le tripea, le tripea como, pues, es la calidad, verdad, la calidad en las cosas que uno hace, entonces, eso quiero agradecer, ya huevo, miren, diferente a lo que la gente cree, alguna gente, porque además, gente sabe que soy pobre, pero hay gente que no cree eso, porque solo me siguen redes sociales, entonces, para esa gente, mis papás, nunca han sido papás, de que te van a dar, toma, para que te vas a reventar a una fiesta, como todos, toma, te vamos a hacer, sino que, a huevo, para el bajón, para los estudios, y ya, se acabó, pero en esta vez, les tocó el corazón, a ver, mi podcast, entonces, yo tenía unos ahorritos ahí, y le dije a mi mamá, y mi papá, mira, me puede dar un poquito, y mi mamá, un poquito, unos 20 auditas, 20 auditas, y ahí hice eso, y un tío que siempre me apoya, en cualquier cosa que le diga, ahí está todo apoyándome, y mi hermano, que lo han visto aquí, también se sacó algo ahí, y entre todos, hicieron la cabuda ahí, entonces, gracias a todas esas maritas, que creen, y ojalá llegue a ser algo en la vida, porque si no se van a reventar, ¿verdad? y bueno, así, esta breve introducción, ni tan breve, ¿verdad? Bien larga introducción, para contarles, ¿verdad? De que, de que pues sí, compré un micrófono, y ya nos escuchamos mejor, espero esta vez les guste, y sin nada más que hablar, espero que den like, se suscriban al canal, y nos vamos, en todo que está esto de la intro, suscríbanse al canal, nos vamos, a la intro. Bienvenidos al Desconocido Podcast, con Cristian Mejo. Y ya regresamos, después de la intro, Mara, para los que están en YouTube, se preguntan, ¿quién putaje es de invitado? Y para los que están en Spotify, también se preguntan, ¿quién putaje es de invitado? O sea, solo yo lo conozco aquí, en esta ocasión, pero por eso nos llamamos, el Desconocido Podcast, ¿verdad? Y ustedes dicen, ¿quién es? ¿Quién es? Como ustedes saben, en el Desconocido, lo que tratamos, vamos a traer, Mara, así afín a mi vacil, afín a mi vacil, si sos artista, si sos afín a mi vacil, te traemos, y como ya tuvimos un episodio, si no me equivoco, fue el episodio de la Navidad, que tuvimos a un amigo, a Ángel González, ¿verdad? Ahí estoy, y quedó cagado, quedó cagado de risa. En esta ocasión, traje a otro amigo, Mara, que espero nos salga algo bueno, ¿verdad? Porque es un dog que he compartido mucho. Miren, este dog, este dog, siempre trabajaba en el AÚ, pero siempre antes de que llegara, a la U, nos veíamos un rato, platicábamos un rato, y ahí forjamos nuestra amistad, ¿verdad? Nos hemos peleado, porque este dog es como tener una novia, ¿verdad? Así, es bien inestable en la relación, entonces ahorita te habla, después ya no te habla, ¿verdad? Pero aquí está este dog, y sin nada más que decir, porque me cancelé de invitado, ¿verdad? Porque me cancelé de invitado, sin nada más que decir, tenemos invitado a Rodrigo Castellanos. ¿Qué pedos? ¿Qué pedos? ¿Cómo estás, Cristian? Al suave, ¿qué pedo? ¿Y vos cómo estás? Mira, ahí Damara te está viendo, solo te ve como aquí, un poquito, un poquito, bajo la cámara, bajo la cámara. Sí, porque Damara va a decir, puta, qué bonita la pared de el muchacho, vea, bien amplia, bien ancha, ¿verdad? ¿Y qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo ya estás pasando en cuarentena? Qué bien. Aquí aprendiendo bastante, fíjate, un poco de todo. Mira, ahí estaba viendo, 35 episodios, y ya te quedaste sin invitado, ¿verdad? 35 episodios, y sin invitado, ya, yo creo que para el 40, fíjate que ahorita me canceló un dog, porque yo la cagué, porque yo soy una persona, para los que me conocen, muy, muy desesperada, y entonces ayer, cuando me trajeron el micrófono, no me traía un cable, entonces le cancelé al dog, pero el dog no me leyó, entonces yo dije, este dog no me leyó, ni se va a dar cuenta que le cancelé, entonces vine yo, y eliminé los mensajes, y le dije, ah, ah, pues no, siempre sí, y entonces en la mañana, ahora le escribo como, hey dog, estamos, vea, estamos para, para el podcast, y me dice, oh, que no era mañana, y yo, es que te dije que sí, pero sí, pero sí dog, yo creo que por el 40, ya no, pero ese dog me queda, y me quedan otros tres invitados, el 40, si ya no, vea, ya por el 40, ya no vas a saber quién, vea, ya ni a mis cheros dog, ya no van a querer ni estar aquí, con marionetas, deberías de hacer los otros, ah, con marionetas, ya hemos tenido, de hecho, marionetas, te invito, ya hemos tenido, mira, si te escuchas, es la verga, pero bueno, ya hemos tenido marionetas, ya hemos tenido marionetas, de invitados, no sé si vos alguna vez viste, eh, ¿sabes ubicado a Puyahuev? Sí, lo vi un par de veces, y su personaje estrella, el Tata, no, no, te la debo ahí, bueno, pero su personaje estrella, es el Tata, y ese dog, es que ha dado la risa, entonces es un maitrito, así, que todo amputado, verdad, entonces ese dog, lo tuvimos de invitado, que son los de Sibar Puppets, entonces ahí están, pero para ese capítulo, uno estuvo ellos, uno estuvo de ellos, así que busquen, lo busquen, los títeres se llaman, ¿cómo los busco? Los títeres, los títeres, de hecho, qué creativo, bastante creativo, la verdad, verdad, mirad, vos crees que hagamos, tipo la sección del gobierno, así una, para que aprenda mejor la gente, unos títeres, ajá, tipo Canal 10, has visto que, la franja educativa, cómo la hacen, mirad, vos viste una gente, Canal 10, una como botarga, una botarga, así toda grandota, que era japonesa, feo, y te enseñaban así, onda, era como un, que tenía una nariz roja, era café, y tenía una nariz roja, no, no la vi, fíjate, bueno, pero algo así, eres ahondado, y enseñado, ahondita, así era bien educativo, lo que vi, lo que veía antes, era 31 minutos, ay, pero 31 minutos, una sensación de títereteros, son súper críticos, mirad, pero ya que mencionaste el Canal 10, es que el Canal 10, como que, como vos tenéis que comprar, vea, derechos de mierda, feo, como que, como que eso más, compraban putas, ellos decían, tráiganme los, los programas chinos más mierda que tengan, y ya los mandaban, ese le vamos a poner, decían, no, pero fíjate que yo estaba leyendo, y me estaban contando, que el Canal 10, nació con esa finalidad, de que alguien alguna vez, del gobierno, fue a China, a Japón, que veía, ajá, y que veía que daban clases, por televisión, y se trajo esa idea, dijeron, vamos a poner el cipitío, dijeron, o sea, en el principio fue así, de ahí se pasaron los cipitíos, en qué momento, de vamos a traer lo que trajeron a Japón, y les dijeron, pongan el cipitío, el cipitío va a dar clases, vea, el cipitío sería bueno, tenerlo invitado, sabes, pero bueno, ya para el 41, que ya te están quedando, ya menos invitados, vea, entonces aquí vamos a invitar, a don Chepe, a don Chepe Tres Pelos, para los que escuchan el podcast, vayan y escriben a René Valdivieso, ella hace un podcast con Megu, pero no le pongan Megu dice, porque le voy a contar, yo ayer estaba en un en vivo, y me dijeron, hey, ¿por qué no hace un en vivo con René Valdivieso? y yo les dije, ¿por qué René Valdivieso? no quiere hacer un en vivo? él escribe, tenés que hacer cita, le dije yo, porque René Valdivieso no quiere hacer un en vivo conmigo, porque yo sí quiero hacer un en vivo con él, y entonces viene un mani y le escribe, hey, dice el Megu que hagas un en vivo con él, no, no hombre, que como que de yo, de cerote que anda queriendo hacer el en vivo, en el viscón, ajá, el dice el Megu que, así que a veces me van a ayudar así, no lo hagan mejor, o sea, me dejan mal parado, pero bueno, ya no nos vamos a entender bien, ¿y con qué más te gustaría hacer en vivos? mira, ¿va a ser la lista con quién me gustaría hacer en vivo? me gustaría hacer con, con la Tenchi, la Tenchi es socadísima, la Tenchi es socadísima, me gustaría hacer con Chepe Trespedos, pero yo sé que lo voy a dar porque se dogma los shows, me gustaría hacer, antes de que entrara el gobierno, me hubiera gustado hacer un podcast con la Choli, oye, evidentemente me voy a ir de la verga, si hago un podcast con la Choli, ya hice uno con Tío Frank, quería hacer uno con Tío Frank, porque me parece un cagadillo de la risa, quisiera hacer uno con, ¿sabes Frank con quién? con el Faco Frank, o sea, voy a tirar todas las personas de la gente, con el Faco Frank, qué se vamos a hacer, con Luis Perú, con algún futbolista, con el Cheyo, con Fijo, con Pota, con todo, con Cheyo, con Sosa, es más, con el Rolo Morales, estaría bueno hacer uno, pero mirálo, antes, ¿para qué vamos a seguir hablando cosas que no, que no se van a dar Bea? Ah, que no se van a dar Bea, vamos a hablar sobre el tema de este día, ¿cuál es el tema de este día, Rodrigo Castellano, hasta la ciudad de Alde, San Salvador, dinos, te escuchamos aquí en calle. ¿Cuál es el tema? Se me hace que es de cocina, o de manualidades, algo así, cabrón. Tenías que decirlo, tenías que decirlo, no adivinarlo. Ah, no, va, de nuevo, de nuevo. Entonces, ¿cuál es el tema, Rodrigo Castellanos? Hablemos de cocina, Cristian. No vamos a hablar de cocina, Rodrigo Castellano, vamos a hablar sobre cocinar. Claro, cocinar. Sí, porque podríamos hacer un capítulo solo de la cocina, y lo voy a hacer un día, vamos a hacerlo solo de la sala, solo del comedor, y solo de la cocina. Pero ahora es cocinar. ¿Cómo? ¿Qué tenemos en la cocina, en la refri? Frijoles nada más, un tomate a la mitad, una cebolla a la mitad, huevos, queso helénico, queso, y un fresco de un día anterior. Ah. Esas son las cosas que están compuestas mi, mi reto. Bueno, mira, entonces vamos a ver sobre cocinarlo. Y como ya es tradición en este podcast, vamos a dar el concepto de cocinar. ¿Dice? Cocinar. Cocinar es preparar un alimento para que quede listo para ser comido, especialmente cuando se somete a la acción del fuego o de una fuente de calor. Es decir, cada vez que ustedes se meten drogas y tienen fuego, están cocinándose una gran pedera. Ajá, yo he visto que a veces ponen a hervir un níquido en una cuchara. ¿Vos has visto? ¿Vos has visto? Nada más. Yo he visto que se ponen a hervir un níquido en una cuchara. ¿Qué droga es esa? ¿Qué droga es esa la que calienta la cuchara? No sé, fíjate. ¿Vos has visto el resto? No es sopa. No, es como una especie de sopita. Ajá, pero esa es intravenosa, vea. Es cabal, cabal. Es como cuando la mara que está muy enferma de COVID ya no le puede dar la medicina así de manera oral. Sino que se le tiene que dar intravenosa. Entonces, a ver las drogas les pasa lo mismo cuando ya las drogas que se fuman, que se consumen, ya no les pegan. Dicen, puta inyectada, papá, ¿y cuál es esa? Puta, ¿con qué huella que me saquen sangre? ¿cuál es el miedo? Miedo a Cristo, nada más, dice la mara. Mira, entonces, cocinar, entonces, podemos decir, ¿qué tipo hacer un sándwich? No es cocinar. Eso no es cocinar. O sea, cocinar lleva cocción, vea, en todo caso. Tiene que haber fuego ahí. Tiene que haber, o sea, dice, a la acción de fuego o de una fuente de calor. Ah, pero si pongo a tostar el sándwich, si es cocinar. Ah, si lo pones a tostar, sí, mira, tenés un punto súper esencial. Entonces, si pones a cocinar tu sándwich, ya lo estás cocinando. Si no solo está, ah, por eso la mara dice, te voy a preparar un sándwich. A preparar un sándwich, no a cocinar un sándwich. Mira, y vos siempre has dicho sándwich, como vos sos una persona así mística, con tales que te ha grabado del mismo colegio del señor presidente Nayib Bukele, usas palabras así como diferentes a veces. A veces. Vos sos una persona que podría decir empanedado. Yo no digo, no, yo no digo empanedado, yo digo sándwich. Y es empanedado o empanedado. Empanedado porque viene de pan, digo yo. Ajá, eso te iba a decir, pero si es empanedado, puta, qué palabra más poco creativa parece este podcast, maje. Empanedado. O sea, qué es, qué es un sándwich, un empanedado, o sea, que lo empanedaron, pues, maje, o sea, como. O sea, es un pan que está en algo, ajá, no sé, fíjate. Como cuando te dicen, como cuando te dicen, acobijátelo, acobijate, va. Entonces, empanedate, maje, o sea, como que te envolvas como en un pan. Mira, y a vos te llegan, digamos, los cuáles estos que te preparan, porque después no, que te los cocinan, porque te los meten en el ojo, del software. A veces, los desayunos del software son buenos. ¡A huevo! Los desayunos son buenos. No es que no son software normales, solo que llevan frijoles y huevo y aguacate, maje. Pero no sé, son buenos, fíjate. Y te dan juguito, café, y son baratos, son buen bajón en la mañana. Porque los combos son caros más. O sea, yo solo me gasto el guau o el del día. ¿Qué valen? Dos, tres bolas, vea. Todo por no cocinar. Vaya, y te lo que... Todo por no cocinar. Los del desayuno, eso valen. Dos, tres bolas también. Ya te llevan el cubito. Está barato. Mirad, igual en Cuba, por ejemplo, cocinar, tiene otro concepto también, cocinar, es tramar algo. O sea, por dos o más personas, normalmente, generalmente, para conspirar. Es decir, a los tipos, nosotros ahorita que estábamos hablando de otras mierdas, estábamos como cocinándonos algo ahí, conspirando, ¿verdad? Igual, la gente, cuando prepara algo... Podemos cocinar la revolución. Mira, ajá, podemos cocinar la revolución. Digamos, hay cosas que cuando vos las preparas, las estás cocinando. Por ejemplo, cuando dice, tipo, tipo Nayib Bukele, Nayib Bukele, parte de la elección pasada, él podía decir, no hombre, esta mierda ya está cocinada. ¿Sí o no? Sí pudo haber dicho eso. Ajá. Porque ya lo tenía preparado. Lo mismo dijo Juan Martín, entonces le dieron verga, o sea, él creyó también, dijo, no, está mierda, está cocinada. Cocinada, papá. Atraer, todavía, atraer, vamos, dijo. Solo atraer, ¿verdad? Igual, mira, ya te, también cocinar, ajá, como decía, cocinar puede ser, planear algo, huevo, o sea, mira, o sea, como te digo, digamos, este podcast supuestamente ya estaba cocinado, supuestamente, ¿verdad? Ya estaba cocinado, pero ya cajé. Entonces, aquí lo estamos otra vez, preparando, cocinándolo, nuevamente, y, no necesariamente, más hay que, hay que tomar en cuenta, no necesariamente se cocina comida, o alimento. Y yo también puedes cocinar drogas, así como la meta. Como, como Breaking Bad. Ajá, como Breaking Bad. En Breaking Bad, le llaman cocinar, y es como, ey, qué pedo, y hoy no vamos a cocinar. Y ya lo más, hacen así como, hacen su, pues sí, más de su, 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 su drogame, ahí va lo de su. Ayá, pero fíjate, fíjate que ahí sí es cocinar en sí, porque lleva un proceso de calor, no es que yo sepa cómo hacerlo. No, por eso te dije, por eso te dije. He visto la serie. Por eso te dije que, ah, ¿la has visto entonces? Sí, yo la he visto. Y dijiste que no hace un rato. No, no, te había dicho no otra cosa, pero sí vi Breaking Bad. Ajá, entonces. No, es que yo no sé hacerla, yo no sé cocinar. Entonces, ahí más cocina, pero es lo que te digo, pues, es lo que estamos hablando. Cocinar no necesariamente tiene que ser o alimentos o comida, también puedes cocinar otras cosas. ¿qué otra droga le llamarán cocinar? Porque yo nunca escuché como de la coca que dijeran, no, vamos a cocinar. Esa se corta. No, más después, sí, pero la coca también lleva un proceso químico, por eso hay laboratorios. Lleva calor, pero no lleva calor o sí. Ah, hay que acuérdate que tiene que llevar calor o fuego. Ah, huevo. Y entonces la marihuana, la cocina, vos no es que te la fumás. Se co... Bueno, ahí sí, fíjate, está raro. Se tuesta, es que por eso se dice tostar. Decía tu papá, estoy cocinando, papá puta, y soy chef, pues. No mientas, va. Y va, pues sí, mira, y yo, ajá, a huevo. Está interesante, mira ese punto, nombres de aquí. Por eso. Esas son iluminaciones, pero de momento. la filosofía aquí en este podcast está... Puta rida, cabrón. Así debería llamarte mejor, fíjate, el filósofo. El filósofo desconocido, así le vamos a poner a... El filósofo desconocido. Para los que llegaron a estas alturas, por favor, quiero saber si llegaron a estas alturas del podcast. Si llegaron a estas alturas del podcast, comenten. Felicidades, felicidades. Felicidades porque aguantaron un vergo, ajá. Pongan un hashtag. ¿Cómo era el hashtag? Espérate, ¿qué estamos diciendo? Cocinar. No, el filósofo desconocido. Hashtag, comenten, por favor, todos, todos los que lo escuchen, si están en Spotify, salgan, si van a hacer YouTube y comenten en este último podcast, el filósofo desconocido. Desconocido. Hashtag, el filósofo desconocido. Mirado. Mirá. Ahorita que me acaba de entrar una preocupación, me acaba de entrar una preocupación, pero después te lo voy a decir. Mira, a mí me gusta el cereal, el cereal tampoco es cocinar, o sea, el cereal ya viene cocinado. No, o sea, las escuelas se tuestan, me imagino, se cocinan. Por eso te digo, el cereal ya viene cocinado. Pero no es que vos lo cocines. No, yo no he dicho eso. No, uno lo prepara, pues al igual que los sándwiches, porque el pan al final ya viene cocinado, pues el pan, el pan del sándwich, pero uno no lo cocina. Mirá, decide ahí a tu familia, estoy en un podcast, decide así, habla, te doy permiso que digan aquí, para que no te interrumpan. Sí, no, ya, 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 ya. Estoy invitado, pero ya estuvo, ya estuvo, ya coordiné ahí. Lo que no les has dicho es que dejen de usar el inter, porque se te traba hasta la mierda, pero, pero, pero pues sí, mira, y vos te has puesto a pensar de que cocinar es una acción tan importante para los seres humanos que en toda tu casa hay un área solo para cocinar, papá. Eso, sí. y tiene que ser bastante completa. Sí, tiene que ser bastante completa y en tamaño, o sea, la mara que cocina un vergo ya llega a que sea sin mensaje, es el sueño de toda la mara, tener una gran cocinota. Ajá. Mira, y vos, ¿vos tenés algún recuerdo de cocinar, dog? ¿Alguna vez se te quemó alguna mierda? ¿O alguna vez recordás a tu mamá en la cocina quemándose? ¿O vos te cortaste queriendo cocinar, dog? ¿Algo? Sí, fíjate, aquí en la casa y cuando ahí iban los scouts, que puto, nos tocaba cocinar allá, vea. Yo tengo una cocinita. ¿Cómo has sido scout? Sí, yo tengo una cocinita de un quemador, fíjate, y ahí me tocaba cocinar. ¿Eléctrica? De, de... No, de gas, de gas, un tambito de gas, como algo así, digamos, y con un quemador arriba y así se cocinaba la cosa. Mirado, igual no has visto que cocinan con unas, vos que has estado en scout, supongo que ya has de conocer, unas latitas que dan calor. Sí, he visto. ¿Y cómo funcionan esas, ma? No sé, fíjate, nunca, nunca supe cómo funcionaban, pero sí había gente que las usaba. Espérame, espérame, mami, se escucha un montón. Pues, sí, dos, entonces, mira, ajá, o sea, porque, digamos, en esos campamentos, vos eras un gran privilegiado, maje, llevando el tambo, llevando el tambo y la cocina. No, no, eso no lo llevaban, era lo poco que nos llevaban ahí en el camión o donde sea, en un picapea, todos los tambos y todas las cocinas. ¿Y qué te toca cocinar? ¿Qué te toca? Puta, vos te hacías ahí tu fila de miñón ahí en pleno parque de espinos, maje. No, hacíamos sopitas, una que otra así pedazos de carne, huevos, frijoles, lo básico, vea. Ajá, porque te iba a decir también eso, que uno de los primeros que aprende a cocinar es huevo, maje, por alguna razón, a todos los primeros que nos hacían. Y se te quema siempre. Espérate, espérate, no tanto que se te quema, maje, o sea, decir que eso es lo más mamado de todo, maje, pero, pero lo que yo me tripeo, maje, es que uno, lo que más le cuesta cuando le están enseñando a cocinar un huevo es quebrarlo, quebrarlo, porque cuando uno empieza, maje, no hay vez que no se te caiga tu puta cáscara en el huevo, cabrón. Y mira, yo no sé si vos sos una persona así toda a menos un montón de ruido está haciendo, maje. La cosa es que, mira, yo no sé cómo sos vos, vea, si no sos así dedicado o qué, pero yo, mamá, a mí media cosita me da asco, maje, o sea, una cosita así más en la comida y es como, no, maje, yo ya no, ya no te harté, maje, ya no bajoní porque la mente, maje, puta, me jode, entonces. O sea que se te va un pedazo de cáscara, ahí la dejás y se pierde el huevo. Eso te iba a decir que la cáscara tenía que hacer huevos porque no podía botar todo el huevo, pero, maje, me parecía asqueroso que se me fuera una cáscara, maje, ¿qué pensás? Pensás, los huevos nadie los lava, maje, nadie los lava, a la mara le va la verga, y viene del orto, maje, del culo, de una gallina, de una gallina, y a veces vienen con caca, ¿nunca has visto huevos con caca? No. Maje, hay huevos que traen así su lineazo verde, maje, así, sobre todo si lo has comprado, es que si solo compras a Mr. Egg y cosas así, maje, esos perros los lava, maje, pero si compraen en mercados, si compraen en una tiendita, maje, van a ver que los huevos, a veces traen su poquito ahí de caca, maje, algunos así, o maje, hay uno más asqueroso, que traen como, como su poquito de cajita, y todavía en la cajita, una plumita así como pegada. No, eso ya he visto, eso ya he visto, que tienen un pedazo de, de pluma pegada, un pedacito de pluma pegada, eso ya lo he visto. ¿Ves? ¿Ves? Entonces, maje, yo, maje, cuando se me caía la cascarita, maje, maje, eso no veía pasar, maje, la caca, maje, o sea, veía, así, maje, veía, veía salir el huevo. Y no se la quitabas. Perro, perro, es que, no importa, maje, yo no había, o sea, esos huevos estaban limpios, pero yo, me ponía a pensar, pues nosotros, ¿de dónde venía el huevo, maje? Venía del cudo, maje, del cudo de una gallina. Entonces, yo decía, no, maje, qué asco, perro, entonces, y lo otro, otro, el otro dato pisado, que es para cocinar un huevo, es que cuando empezás a querer cocinar huevos estrellados, la yema nunca te queda bien, o no le puedes dar vuelta. A mí eso me cuesta, a mí me cuesta darle vuelta, a veces uso dos espátulas para darle vuelta, fíjate, porque con una o se quiebra, o se, o se, o se, se sale la, la yema. Vea, y eso te voy a preguntar, ¿cómo te gusta la yema? A mí durita, no me gusta, así, así, aguadita, y meterle pan, no me gusta. Cuando yo, cuando yo comía huevo, me gustaba eso, maje, chuponear la yema, así, que le rompías, como la capita que trae, como el yemen, es que la yema tiene un yemen, entonces, venía vos, y lo desvirgabas, maje, así con tu pan, véngalo. Lo desvirgabas con el pan. Y entonces, ya lo chuponeabas, maje, 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 una gran onda, chuponear el huevo, pero miren, comí tanto huevo. Antes, antes me lo comí así, pero ya no. ¿Cómo así? ¿Cómo que comiste tanto y te hiciste aléctrico? Ah, no sabías vos que si consumís demasiado una sustancia, un alimento, te puedes volver alérgico a él. No, no, no. Realmente, mira, la culpa de todo esto lo tiene un economista que se llama Mario Montesino, que me llegó a poner a un punto de estrés para el segundo año de la U, que desarrolló una alergia, porque las alergias se te pueden desarrollar en momentos de estrés o que comas mucho. Entonces, yo comía mucho huevo, muchos actos, y de paso estaba en un momento de estrés, porque no sabía cómo a puta pasar esa materia, que no entendía nada, ¿verdad? Entonces, ahí fue que desarrollé mi alergia. Más, yo estudiaba hasta las 2 de la mañana y en la madrugada se me llenaba de ronchas más el cuerpo. Cuando ya no so... A tipo 2 de la mañana, más, veías que se me empezaba, estaba estudiando yo para micro o macro y veías que se me llenaba todo de ronchas. Y se me hinchaba la boca, más, se me dormía la boca. Más, pero yo sé que a veces cuando tenés alergias de cosas, tenés que crear cierta resistencia. Así que por eso no entiendo bien cómo es que comiendo mucho huevo te dio esa alergia. Y me dijo, así me dijo la alergóloga, no sé qué, yo confío en ella. ¿La ginecóloga? Sí fue una ginecóloga y un proctólogo y ellos me dieron el... Ahí creo que fue el error, Bea. No, pues sí, así me dijo el dog y sí es cierto, fíjate, porque yo últimamente he estado comiendo queso y se me ha ido calmando la alergia, o sea, he tratado de estar comiendo queso, pero no todo me da alergia, no todo me da igual de alergia, digamos, la crema hoy ya no me da tanta alergia. ¿Cómo hizo alergia? Me salen ronchas, de hecho, siempre ando ronchas. No sé si por la calidad de la imagen se va a ver, pero aquí de hecho ando un par de alergia. Pero no es que se cierre la garganta y no puedas respirar. Fíjate que no, nosotros tenemos una amiga en común, la Valle, que es compañera de nosotros, una vez más y le regalé. Buenas noches, la dicha. Saludos, Vale. Y le regalé una galleta, y me preguntó, y no tiene maní, me preguntó, no, pues yo no le siento dos horas más ni, le dije. Y entonces, vergonce de allí, imagen, una mordida le había dado y me dice, me estoy ahogando, me estoy ahogando. Májice, hemos salido corriendo para la peatonal a comprar una doratadina, Májice, la estaba matando yo. Májice. Pero bueno, sigamos entonces con el tema. Mira, yo viví solo un tiempo y para no cocinar, porque cocinar te lleva mucho tiempo, hacía un virgo de whisky, de, 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 de pápama y de zanahoria hervido, más, en una olla y ya, más, eso lo guardaba, más, y lo metía en el refri, y lo sacaba, lo volvía a cocinar y así, más, y así porque rebajé, más, porque solo verduras y nada, más, más, porque qué hueva cocinar, pero. Te da hueva, a veces, a veces es chido. Yo cocino, yo cocino aquí en mi casa, porque me gusta inventar cosas para mí, pero, a inventar, a mí me gusta inventar también. Lo que no me gusta de la cocina es que hay que tener paciencia, Mara, porque no hay mejor forma que cocinar que a fuego lento, a fuego alto, todas las mierdas te van a quedar mal, todo te va a quedar mal a fuego alto, y yo así, mi mamá me decía, no, hombre, es que va a jale, no, es que yo ya quiero, yo quemaba. Ya rápido, yo pasé como un ajo, vos te podés, te podés, el famoso empacho, va. Ajá, empachado. Y ya te pasa que cuando vos comes algo quemado, te empieza a dar asco y ya no puedes volver a ingerir ese alimento. No como muchas cosas quemadas, pero, me imagino. Más, antes de una vez muerrito, me hice unas patties como por cocinar a fuego alto. ¡Las quemes! ¡Las quemes! Y me las tuve que hartar porque, más, hashtag pobre, yo no podía votar eso, me iban a dar verga. No se puede llevar. Entonces, más, me las tuve que comer, me las tuve que comer, más, y desde ahí pasé como uno o dos años con asco, no podía ver las patties. Mira, ¿sabes lo que sí me gusta? Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que sí me gusta? Quemado, la tortilla. Tortilla tostada y quemada. Eso. Yo tengo un tío, a mí me gusta tostada, tostada, pero ya que quede, que cuando llegas vos, ya... Casi que inflada, casi que se limpia. Casi, ya sé tú, así me gusta a mí y te voy a dar un tip. Mara, yo voy a dar este tip que mi mamá me enseñó para tostar las tortillas. Ustedes pueden comprar cosas, venden, va, esa es la mejor, pero este gas, esto consume mucho gas. Hay unas, unos como pirámides de barro que tienen hoyitos. Men, esa mierda tuesta, las tortillas, una belleza, se los recomiendo. Ese es uno, que son así como, es como, ya, no sé si, a mí me puede cansar de las tortillas. Lo quiero enseñar aquí a la Mara. Yo les voy a enseñar para la Mara de YouTube que lo están viendo. Ya me lo van a pasar en cualquier momento, ahorita me lo van a pasar. porque aquí, miren, miren, esto, lo que están en, lo que están en YouTube, esto, y es para cuatro tortillas de un solo. para cuatro tortillas, maje, esto les va a dar las tortillas, las mejores tortillas de la vida, así que yo les recomiendo, pero usen lo que va, pero cuando van a tostar, digamos, unas cuatro tortillas, maje, porque si no, gasta mucho gas. Esto les voy a dar otra técnica para no usar esto y que las tortillas les queden de toque bomba. ¿Cómo cocinar una tortilla? Esperadme. ¿Se trabó? Sí. ¿Se trabaste la imagen? Disculpen, disculpen, que me cayó una llamada. Esperen, voy a tratar de recuperar la imagen. Hagamos una pequeña pausa. Contales quién sos vos, Castellano. Ahorita es el entretiempo, Bea. Ah, dale, habla. Ahorita es el minuto de hidratación. Si quieren ir a tomar agua, si quieren ir a calentar su tortilla, cuéntenos sus experiencias. Ah, es más, ahorita pueden ir a traer su tortilla para que hagan el experimento mientras yo les explico. Fíjate que aquí en la casa nosotros como calentamos las tortillas es como una tipo bandejita que tiene los mismos hoyos que tiene esa cosa tuya. Ah, la de aluminio. Ajá, pero ahí solo una por una, vea. Ahí solo una por una se puede. Ajá, esas, pero en esas sentís que quedan ricas, ma. A veces, es que todo depende del tiempo, como vos decís, de la paciencia que tenga uno. Va, pues sí, yo puedo dar el tip. Usted, mira, vos agarras tu cocina y llegas a lo más alto del quemador, a lo más, a lo más en satanada del quemador, pero tiene que ser un quemador de lo más pequeño, no le van a poner la gran mierda. ¿En el cholo? En el cholo, no, en el chiquito. Y más, cuando ya vas a llegar a lo más alto, minuciosamente, y de bajando, y de bajando, y como que ya lo vas a apagar, pero minuciosamente, y el fuego va a llegar así bajito, ma. ¿Cómo? Porque cuando vos lo pones en lo más bajo, ni siquiera en lo más bajo llega a ser tan bajo el fuego. Te va a quemar siempre la tortilla. Ajá, ya que sí. Entonces, si le tenés que dar para arriba, ahorita está técnico, mi mamá me le enseñó. Y le empezás a bajar así un poquito, como que ya se va a apagar, como que ya se apaga, y el pollito queda así bien, culerito, más así bien, un poquito. Ahí le pones la tortilla. ¡Uf, papá! Te van a quedar esas tortillas, como que las están asando en parrilla, viejito. Mira, ¿y con las pupusas? ¿Te gustan tostadas? Fíjate que, sí y no. Pero después están diferentes, Bea. En el momento, sí, pero lo que pasa es que me gusta siempre guardar una pupusita o dos para el siguiente día. Y esas sí me gustan tostadas. Y si ya vienen tostadas... Pero en cacerola. Como las tostadas, yo en horno las tostadas, y quedan... Ajá. Bueno, yo que las hago un poquito también fritas, tostadas fritas ahí en cacerola. Mira, ¡Ah! Esa es otra onda rica, más de la tortilla frita. La tortilla frita con huevo. ¿Ya has comido así? Huevo picado con la tortilla frita. Las tortillas fritas con casi todo es una delicia doble. Igual las tortillas que adentro llevan queso, maje. Tortillas fritas. Enredo. No, porque chilaquilas, chilaquilas, maje, no, 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 no. Chilaquilas son envueltas en huevo y con salsa. Ajá. Y los enredos son pupusas de queso, cero. Un vergo de queso. Pero con tortilla. No, maje. Ah, no, pero es que hay gente que también le llaman enredos a meter de quesillo en la tortilla, ¿verdad? Sí, por eso. La tortilla. Ajá. Yo así me puedo los enredos. Las otras pupusas de queso, que nos has dicho. Los enredos, no, pero igual es que le llaman enredos a esas pupusas bien cargadas de queso. Los enredos y las tortillas fritas y las tortillas fritas son, maje, un, 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 te voy a decir que son un éxito con mariscada, ¿no? Hue puta, no sé como qué. Son buenos. En el puerto si las venden unos tazones de mariscada con unas, dos, tres tortillas fritas con queso rallado, no debe de faltar el queso rallado, maje. El quesito rallado es un éxito porque a veces se puede llegar a derretir, maje. Tipo, en arroz caliente, maje, vos le echas queso rallado y se puede como aliar al arroz, maje. Bien rico. Mirado, ya, no sé cuánto tiempo llevamos, llevamos un montón de tiempo ya, pero, pero, bueno, vamos a seguir hablando un poquito más. ¿Sabes? La cocina, o sea, el cocinar, vos lo puedes ejecutar de manera profesional, profesional, ¿sabes? Profesional. ¿Y cómo? Estudiando cocina. Esto es un anuncio gracias a APAC. No, no, no. No se crean, no se crean, no se crean. No, pero. Ya va a salir el anuncio aquí abajo, ya. Va a salir el anuncio abajo, APAC. APAC. Y sus sucursales. Sus sucursales son APAC, goje. Los que estudian cocina, pero yo quiero hacer una aclaración en esto. No todos los profesionales de la cocina son chefs y la gente comete ese error porque la gente dice, más que contraté un chef, alguien que esté graduado de cocina no es un chef. Ah, es cierto. Es un cocinero. un cocinero profesional, él no es un chef. Un chef es la persona que dirige la cocina. Ese es el chef. Cierto. Solo hay un chef por cocina. Exactamente. Entonces, no puede. Es que, mira, el fruto está un chef, maje. Tengo un amigo chef que estudió en Le Bouquet, maje. Que estudió en Le Bouquet, entonces, es chef. Ah, Le Bouquet, por eso andas la gorra de París, vea. Ah, veo, ve. ¿Ya tenías preparado eso, vea? Ya, maje, aquí todo está preparado. Mira, y a través, y esto, mira, esto yo siento que lo que me gusta de esta profesión es que ha venido a romper estigmas, porque vos sabes que normalmente las personas que se dedican a cocinar son las mujeres. Ajá. O sea, la sociedad sí lo ha hecho, pero ahora es más común ver hombres cocinando, ver hombres chef. Hay un virgo de cocineros hoy. ¿Y a vos te hubiera gustado ser cocinero o chef? Fíjate que sí, maje. Fíjate que a mí me gusta. Estudiar ahí en la escuela que ya le dimos promoción, vea. Yo quisiera ser chef o bartender. Bartender fuera bueno. Mira, y regresando al significado de cocina, hay tragos, bueno, yo conozco uno que lleva fuego, eso es cocinar. Maje, sí, fíjate, maje, quiero contar una historia de eso. Fíjense que para mi cumpleaños, ma, que mi hermana no te invitó, puedes hacerle reclamo aquí público. No, 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 eso ya pasó, mente, no me invitó a su cumpleaños, pero 35 episodios después me tiene como invitado. No, pero, ma, me hicieron una fiesta sorpresa, puta, ¿desde cuándo uno dice quién va a invitar a la fiesta sorpresa? No, deja de ser sorpresa de mi hermana, quizás no conocí a este maje, no me invitó, pero bueno, ma, en ese, yo siempre decía que esos tragos yo no me los zamparía, ma, en ese trago, eso fue un juego, maje, no, para mi cumpleaños, maje, me llegaba, feliz cumpleaños del lugar del bar, vea, llega el cerote, como ese, y después, maje, y la talega, venga, perro, maje, como si nada, perro, tomándotelo así, tomándotelo así, es que algo así te lo dejan, maje, pero yo he visto así, pero con pajía, porque si no, se te va el alcohol y te quema, cabrón, e incluso he visto videos así, de que hay maraca que se está tomando y se le ve el alcohol y se quema, maje, quisiera decirte que me acuerdo, pero no es cierto, o sea, o sea, realmente, perdí la noción de lo que estaba pasando, maje, igual, como 30 minutos antes, feo, a huevo, ajá, puta, ya, ya era historia, yo, ya era leyenda, ya esa mierda había pasado, a vos te contaron que te lo diste así, hay un video que anda en mi cel, pues, o sea, así me di cuenta yo, mira, y ya retomando el tema y es por eso que normalmente quienes están, quienes tienen fama de cocinar rico son las abuelas, todos dicen, puta, mi abuela, cocina, fue la gran puta, brother, la comida, y mi abuela, pero, dato curioso, mi abuela no puede cocinar, mi abuela no puede cocinar tan bien tampoco, espérate, que viene el camión de la basura, ya, ya pasó, pues, no puede cocinar, no, no, o sea, ¿tenguna de tus dos abuelas? solo tengo una ya, no, pero quien cocinaba bien ahí era mi abuelito, puta, a veces, era máster, sí, máje, para todos sus cumpleaños hacía gallo en chicha, espérate, que hoy sí, ahí viene el camión de la basura, clín, 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 maje, pero no se escucha, ahora sí, ahora sí, pues sí, ahí va el camión, cabal enfrente, saludo, ahí van cocinando a mierda, allá adentro, ese camión se va cocinando, mierda, mira, pues sí, esto es tu abuelo, ¿qué tal sabe el gallo en chicha? a mí me gusta, fíjate, lo hacía con regias, le ponía como, un six entero, o sea, no era chicha, vea, no era gallo en regias, era en gallo en regias, pero si así, igual que como fuera gallo en chicha, le ponía fideos, le ponía piña, mira, y se siente la diferencia entre el gallo y la gallina, dicen que el gallo es más duro, que la gallina, y el gallo tampoco es que se cocine para todo, pues, la verdad, gallo, solo gallo en chicha y conmigo, no voy a, nunca, ay, puta, vamos a hacer gallo asado, o tamal de gallo, tamal de gallo, ay, porque no mataran a los gallos, que puta, el machismo está estos animalitos, puta, solo a la gallina matan, los gallos, solo son de pergueros, son los gallos, es cierto, así como los toros, pero los toros, si sufren algo bien feo, que es para convertirse en buey, les quitan los huevos, los castran, eso es un buey, sí, un buey es un toro castrado, maje, ma, vea, ma, no sabe ese, pero sí, no sabe, puedes buscar, si querés, el buey, maje, un toro castrado, es un buey, es un buey, eso sí no sabía, mira, el buey es buey, dice mi mamá, mira, y la esposa del toro gando, ¿quién será? ya, con mi hija, y que es el toro gando, maje, ¿quién es la esposa del toro gando? ¿quién es el toro gando, maje? ¿un toro que se llama gando? ¿quién es la esposa? pero ¿en qué sale o qué? no, no, no sé, yo, así es pregunta, nada más, la va cagando, la va cagando, maje, ¿qué chiste más pura, Damien? y yo decía que aquí tenía chistes malos, maje, pero, es que yo por eso no soy comediante, ni youtuber, ¿ves? esos son mis chistes, el toro gando, maje, el toro gando, la pareja, la va cagando, maje, no sé qué decirte, pero bueno, ahorita lo estás escribiendo ahí, vea, déjate paz, que ahorita lo estás escribiendo ahí, ya te vi con el lapicero, ya, y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, hoy sí, pero antes de esto, te quiero, te quiero, quiero hablar de algo, que no me podría ir sin hablar de esto, ajá, las recetas tástic, son honestas, neta, maje, a nadie le salen las recetas tástic, si a alguien le sale una receta tástic, que me escriba aquí, pero a mí me salen, pues también bien vergonas, me salen, que me diga, alguien que ya ha salido de la receta tástic, y yo le digo, maje, sos maldito, sos más que chef, sos, sos, es más, un master chef, sos, un master chef, hay programas solo de cocinar, maje, o sea, programas solo de cocinar, y vos, ¿cuál es tu mejor guiso? ¿cuál es tu mejor guiso? ¿qué es lo que vos? ¿mejor guiso? fíjate que a mí me gusta hacer frijoles fritos, pero así, fritos, fritos, a veces sí, a veces se me pasan, vean, ¿y vos sos de los que cocinan los frijoles con un poquito de consomé? no, hay gente que de hecho un poquito de consomé de res, dicen que queda bueno, maje, aquí, aquí en la casa, a veces lo que hacen es ponerle, o salsa de tomate, o salsa negra a los frijoles, salsa de tomate, salsa de tomate, cuando los estás cocinando, no sé por qué, les cambia el sabor, obviamente, pero, así, miren, en tu casa mantienen así una olla de frijoles, no, usualmente sí, o es en sopa de frijoles, o son frijoles cocidos nada más, no, es que el perro, es que los frijoles cocidos nada más, el primer día son sopa, maje, maje, de verdad, o sea, aquí no, aquí no, no es que mi mamá dice un día voy a hacer sopa de frijoles, y solo hace sopa de frijoles, no, o sea, el día que se cocen los frijoles, es el día que se come sopa de frijoles, ma, sí, no, aquí sí, aquí sí dicen, hoy vamos a comer sopa de frijoles, y hacen sopa de frijoles, pues sí, pero esos frijoles, es la olla que queda para el mes, o no, no, se acaba ese día, a veces sí, a veces queda sopa para los otros dos días, pero te digo que sopa de frijoles, porque le ponen los vegetales, le ponen, costillas, es que esa es otra sopa, esa es otra sopa, la que le ponen costillas, a mí no me gusta más, a mí no me gusta, a mí me gusta, solo la sopa de frijoles, así con sus frijoles, solo los frijoles y el agua te gusta, y te echar, y te echar, y te echar crema, perro, queso, aguacate, maje, chile, ah, les voy a dar un tip, frían un chorizo, hagan un chorizo, pero de preferencia de cojute, los de cojute, porque no son igual a los argentinos, no, de verdad venden más, en el super venden chorizo, y háganlo más, fríalo, no lo hagan frito, porque al chorizo no se le echa más aceite, si haces con agua, pero, así entero, o despedazado, el chorizo, lo cocinas si querés, despedazado o entero, no importa, y venís vos, en la sopa, cuando ya está cocinado, lo despedazás, y se lo echas a la sopa, papá, papá, y que le desprenda la grasita, más el chorizo, papá, sabes lo que hace mi papá, y le tenés que echar un poco, arroz, si no le echas arroz a la sopa, frijoles, pues, queda top, ajá, ¿qué hace tu papá? Le echa un huevo crudo al plato, y de ahí, le pone la sopa, y con el calor de la sopa, lo cocina, sí, mira, algo que sí me da asco más, es, o que le pongan huevo a la sopa, o que le pongan masa, la masita, sí, la masita con queso adentro, me gusta, no, a mí, ni la masa, ni que le pongan huevo, igual, vos sabías que hay una forma de cocinar el huevo, que digamos, estoy hirviendo el agua, y vos echas el huevo así, en el agua invierno, y se cocina, huevo, huevo, no huevo tibio, pero el huevo, que te queda pura nube, no sé si cura nube, pero así se cocina, pero bueno, fíjate que hacer huevo duro, es difícil, no, no hombre, más, cuánto tiempo lo dejas vos, es largo, es tedioso, es tedioso, te queda muy duro, o lo sacas muy ángel, es que brother, no tenés escuela, entonces cuando ya, mira, vos pones el huevo a cocer, cuando ya está hirviendo, lo dejas uno o dos minutos, y lo apagás, madre puta, y no es a qué se mueve el huevo, pero bueno, yo solo quiero decir, que mi mejor platillo, es unos tacos, y la sopa de tortilla, me queda, top dog, eso es lo que les puedo decir, la sopa de tortilla se muena, y vos le echas pollo, claro, claro, es lo que le da el top, muy desmenuzado, la sopa de tortilla, sí, me arregla, y sin nada más que decir, Mara, yo creo que este podcast, ya está cocinado, pero está cocinado, gracias, para servirse, gracias a huevo, Rodrigo Castellanos, mi dog, por estar aquí, acompañarme, hoy ibas a ser nada más, el que iba a controlar el audio, pero al final, fuiste el invitado, verdad, porque la que era, pero gracias dog, fuiste un invitado, bien amendo, y la Mara lo va a notar, yo creo que quedó bien el podcast, yo creo que quedó bien el podcast, la resuelve, y eso, es algo que le quiero decir a la gente, sí, felicidades, por haber visto este podcast, no fue tan productivo, pero, de algo se tiene que vivir, verdad, ningún podcast es tan productivo, o sea, pero sí, no voy a contar, gente, que este sí fue productivo, les hemos enseñado, cómo tostar tortillas, les hemos enseñado, cómo hacer huevo duro, más, y les hemos enseñado, un vergo de cosas, o sea, el que quiera, me escucho, no me escucho, me escucho, ahorita sí, me escucho, pero es que siento que no me cae, ajá, les hemos enseñado, o sea, el que quiere aprende, y el que no quiere, pues no, así que, sin nada más, el filó, el filósofo desconocido, el filósofo desconocido, les vamos a dar un ratito ahorita, para que comenten, el filósofo desconocido, hashtag, el filósofo desconocido, va a ser una manera que yo diga, ah, si lo vieron, si lo vieron, y bandita, de verdad, gracias por estar una vez más, semana a semana, aquí en el podcast, se los agradezco mucho, yo soy Cristian Megu, su comediante cabecera, verdad, su comediante más cabal, el más trifirme, y espero, el tril de talón, el tril de talón, y espero haberle llevado un poquillo, de entretenimiento, de alegría, en estos momentos tan difíciles, que estamos pasando, y les quiero decir, que por favor, si no tienen nada que ir a hacer, urgente, por favor, por la gran, no salgan, Mara, no salgan, se van a morir, se van a morir, yo no sé si ustedes tienen familiares enfermos, pero se van a morir, y eso también es para castellanos, que lleva de verga, que todo el tiempo anda en la calle, se van a morir, se van a morir, así que dejen de salir tanto, los amo, no olviden comentarme, siempre darme like, y suscribirse, por favor, a la gente que me ha escuchado en Spotify, denle a seguir al podcast, por favor, denle a seguir, y compártanlo, quiero estar, en el top 100 de podcast, y eso va a costar, pero ayúdenme, Mara, entonces, sin nada más que decir, Mara, gracias, como ya lo dije una vez más, gracias a toda la bandita, gracias a toda la bandita, que hizo posible, que pudiéramos renovar el micrófono, y al dog que nos pasó, y una aplicación, para poder usar de cámara web, el cel, y vamos mejorando cada vez, espero les haya gustado, no se olviden, escucharme todas las semanas, miércoles a las 7.30, si quieren escucharlo, en vivo, pueden escucharlo, en Live in Fest Radio, y ahí lo van a escuchar, verdad, gracias, una y otra vez más, gracias. Nos vemos, en el próximo capítulo, de El Desconocido Podcast. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!